¿Todos USB 4 son iguales? ¿Es lo mismo USB 4 que Thunderbolt 4? ¿Todos los cables son exactamente iguales o no? ¿Influye la longitud del cable? ¿Vale un cable USB 4 para Thunderbolt o viceversa? ¿Los dock son exactamente igual? ¿Un dock que tenga un dock con conector USB 4 es igual uno a otro? ¿Valen los dock USB 4 para los Thunderbolt? Son muchas dudas que a vosotros os surgen, son dudas que muchas veces me preguntáis y también viene a raíz de que hace poco he presentado o os he traído aquí varios mini PC unos de ellos tenían conector USB 4, otros tenían conexión Thunderbolt decía muchas veces que Thunderbolt 4 y USB 4 era lo mismo realmente no es lo mismo pero me voy a explicar ahora para que veáis para que según en ciertos entornos sí que puede llegar a ser lo mismo pero bueno si tienes alguna duda sobre esto porque también todos los dock no son iguales tarde o temprano seguramente vas a plantearte comprar un ordenador, comprar un cable, comprar un adaptador comprar algo que sea Thunderbolt o que sea USB 4 porque son los nuevos estándares que hay por lo cual si tienes dudar de cuál comprar, si tienes dudar de cómo funcionan si tienes dudar de si hay diferencias entre uno y otro, si son compatibles, cuándo los podemos mezclar quédate, te lo voy a explicar y empezamos antes de continuar quiero darle las gracias a GVG Mall por patrocinar este vídeo ya sabéis que GVG Mall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office también tiene videojuegos pero yo me centro más en las licencias de Windows y de Office ya sabéis que son licencias legales, a mí no me gusta el software ilegal porque trae muchísimos problemas el bajar un crack y meter un software ilegal os puede traer muchísimas complicaciones y por el precio que tiene no vale la pena, vamos a ver que son muy baratas son totalmente confiables así que venga, vamos a verlo aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora vemos que el precio es muy barato, es de 20€ pero tenemos un código de descuento en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15€ es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes y nos dice que no está activado hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto, la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB 4, USB 3.0 en las diferentes versiones que hay sabemos que hay diferentes generaciones se ven como generación 3.1, 3.2, las diferentes generaciones que hay, ¿qué problema tienen? que utilizan el mismo conector, que es este conector de aquí, que es el USB tipo C, este de aquí de hecho este es un conector Thunderbolt y este es un conector USB C y son exactamente iguales luego les explicaré que estos tienen siempre el dibujito del rayito y bueno, ¿qué problema tienen? que el conector es el mismo y eso induce a error, ¿por qué? porque aunque el conector sea el mismo, luego la tecnología que tienen por detrás no es la misma sí que hay diferencias entre un tipo de USB y entre un tipo de Thunderbolt y otro por ejemplo, si tenemos un cable Ethernet como este, el conector es el conector RJ45 en todos conectores Ethernet es el mismo tipo de conector, el mismo tipo de clavija pero sin embargo el cable es muy diferente, podemos tener diferentes tipos de cable tenemos los cables que se catalogan en función de la calidad por categorías tenemos la categoría 5, 5E, 6, 6A, 7, diferentes tipos de categoría con diferentes tipos de prestaciones podemos alcanzar distinta velocidad en función del tipo de cable el cable también puede ser apantallado, no apantallado, tenemos el cable UTP, FTP tenemos diferentes tipos de cable, pero el conector es el mismo, es decir, yo veo este conector y no puedo saber la calidad o el tipo de conexión que puedo alcanzar con este tipo de cable pues ocurre exactamente lo mismo aquí, una cosa es el conector, que sea el conector USB tipo C que en todos es lo mismo, pero el cable y las prestaciones son muy diferentes en primer lugar, una de las grandes diferencias que hay entre Thunderbolt y USB 4 Thunderbolt 4 y USB 4 es que uno está certificado y el otro no, es decir, me voy a explicar cuando nosotros compramos un equipo o un cable que es Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 las características que tiene que cumplir las cumple, porque si no, no lo certifican y no se puede vender, las características que voy a explicar ahora sin embargo, en USB 4 no está certificado, por lo cual las características que debería tener las puede tener o no, y eso induce a muchísimos errores, por ejemplo nosotros en una conexión Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 tiene una velocidad de 40 gigabit por segundo y siempre puede alcanzar 40 gigabit por segundo, porque está certificado sin embargo, en USB 4 no, en USB 4 tenemos tres velocidades, tenemos USB 4 de 10 gigabit por segundo de 20 gigabit por segundo y de 40 gigabit por segundo eso induce a error, ¿por qué? porque a ti te dicen USB 4 es igual de rápido que Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 de 40 gigabit por segundo pero no, porque Thunderbolt 3 y 4 sí que alcanzan siempre los 40 gigabit por segundo sin embargo, en USB 4 te dice hasta 40 gigabit por segundo y tienes cables y tienes ordenadores o, como veremos luego, o dock o equipos que son USB 4 pero sin embargo son de 20 gigabit por segundo o de 10, sí que puede haber los de 40, pero te tienes que fijar que sea de 40 gigabit por segundo y aquí lo podemos ver, estos cuatro de aquí serían USB 4 el USB 4 gen 2x1, 3x1, 2x2 y 3x2 vemos que alcanzan velocidades muy diferentes 10, 20, 20 y 40 gigabit por segundo estos serían los símbolos, la simbología, lo que sería el logo y algo muy importante es que aunque dé 10 gigabit por segundo exactamente igual que el USB 3.2 lo que sí que cambia es la codificación ahora no lo voy a explicar, pero bueno, cambia el tipo de codificación y como podemos ver dentro de USB 4 tenemos diferentes velocidades 10, 20 y 40 otra diferencia muy importante es el daisy chain ¿qué es esto? daisy chain es que nosotros podemos concatenar diferentes equipos uno detrás de otro por ejemplo, yo con este cable de aquí, que es un cable Thunderbolt 3 ¿qué es lo que puedo hacer? conecto el Thunderbolt 3 a un ordenador, a un equipo de ahí lo llevo a un monitor, de un monitor a otro monitor y de ese monitor por ejemplo, a un almacenamiento externo de tal manera que yo con un único cable que conecto a un ordenador puedo conectar hasta 5 equipos sin embargo, con USB 4, no, con USB 4 es uno a uno solo puedo conectar un equipo es decir, tendría que conectar un cable a un monitor otro cable a otro monitor, otro cable por ejemplo, a un dock a un almacenamiento externo, a lo que yo quisiera ¿qué es lo que puedo hacer? en un cable como este o en una conexión Thunderbolt, ¿qué es lo que tenemos? que por el mismo cable Thunderbolt, ¿qué es lo que podemos llevar? podemos llevar una señal de vídeo porque soporta HDMI, soporta DisplayPort por lo cual podemos conectar monitores también podemos llevar internet, porque también podríamos llevar internet podríamos llevar datos y también tiene soporte PCI Express ¿y eso qué implica? implica que, ya sabéis que una PCI Express lo que hace es, directamente es como si la pincháramos lo he explicado en muchos vídeos como si esas pistas de la PCI las pincháramos directamente al procesador no van a través de ninguna controladora y es una conexión directa, por eso es tan rápido por eso los M2, las memorias de almacenamiento M2 son tan rápidas y son más rápidas que las SSDs con conexión SATA ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo un conector Thunderbolt yo puedo hacer como tengo aquí yo aquí tengo un almacenamiento M2 lo conecto aquí, aquí dentro hay una memoria M2 lo conecto al ordenador y es básicamente como si esta M2 estuviera pinchada en la placa es una conexión muy rápida que me puede dar tal como es en este caso aquí tengo una M2 que cuando la conecto al ordenador me da 3200 MB con B MB por segundo sin embargo, ¿qué ocurre con un conector USB 4? que el USB 4 puede tener también PCI como es este como es este cable o una conexión Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 pero puede no tenerla lo que os comentaba antes de los estándares y de las certificaciones por lo cual el hecho de que tú tengas un conector que sea USB 4 puede tener, eso sí, que le puedas conectar un monitor que tenga salida de vídeo, que pueda llevar vídeo que pueda llevar datos le puedes colocar un almacenamiento externo pero no le puedes conectar como es en este caso una M2 ¿por qué? porque no tiene soporte PCI Express y por ejemplo a una conexión Thunderbolt tanto la 3 como la 4 le podemos conectar una eGPU que sería una GPU externa para potenciar la parte gráfica del ordenador y sin embargo en un USB 4 si no tiene este soporte PCI no se le pueden conectar GPUs, eGPUs Más diferencias, los cables ¿por qué? volvemos a lo mismo ¿qué ocurre con Thunderbolt? Thunderbolt 3 soporta velocidades de 40 Gbps igual que Thunderbolt 4 pero la gran diferencia entre Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 es que por ejemplo mirad a ver, un cable tenía por aquí un cable este este es un cable Thunderbolt 3 aquí lo tenemos no sé si se podrá ver aquí aparece un 3 y un rayito y es de 2 metros de longitud y es Thunderbolt 3 ¿pero por qué? porque es un cable activo es decir, nosotros en Thunderbolt 3 tenemos la máxima longitud que podemos tener para tener los 40 Gbps es una longitud de 0,7 metros por eso lo normal es que los cables que sean de Thunderbolt 3 sean cablecitos cortos de un palmo de longitud de 20 centímetros de 40, de 50 pero para que sean de 2 metros de longitud y mantengan todas las propiedades todas las características tiene que ser activo por lo cual si vosotros queréis comprar un cable donde que sea Thunderbolt 3 en Amazon o donde sea tenéis que mirar que ponga activo sin embargo este es un cable que ya es Thunderbolt 4 y Thunderbolt 4 por definición todos soportan 2 metros de longitud por lo cual el hecho de que sea un cable Thunderbolt 4 y un conector Thunderbolt 4 ya directamente soporta no tenemos que mirar que ponga activo porque directamente ya lo es ya tenemos que nos soporta la longitud de 2 metros de longitud y eso sí si lo quieres más corto evidentemente lo puedes comprar más corto ¿qué ocurre con USB 4? que USB 4 contando con que tengas un USB 4 de 40 gigabit por segundo lo quiero recalcar que no todos USB 4 son de 40 gigabit por segundo contando con que tengas un puerto de USB 4 de 40 gigabit por segundo la longitud máxima es de solo 1 metro no podemos llegar a 2 metros y si nos vamos un cable de 2 metros automáticamente pasa de los 40 a los 20 perdemos la mitad de la velocidad seguramente a muchos de vosotros con esa velocidad de 20 gigabit por segundo os va a valer pero podemos ver que no es lo mismo que hay una diferencia entre Thunderbolt y USB más diferencias entre Thunderbolt 4 y USB 4 el número de pantallas que podemos conectar nosotros en Thunderbolt 4 podemos conectar dos monitores 4K o un monitor 8K sin embargo en USB 4 solo podemos conectar un monitor y luego porque os decía que muchas veces esta diferencia entre Thunderbolt y USB 4 no es importante para vosotros cuando estaba hablando de los mini PCs y os comentaba que tenía una conexión Thunderbolt 4 o USB 4 muy sencillo porque muchas de estas características vosotros quitado que sea a nivel profesional no las vais a utilizar el hecho de que nosotros podamos conectar un monitor 8K ¿cuántos de vosotros manejáis 8K? me imagino que ninguno después el hecho de que le podamos conectar dos monitores por un mismo cable Thunderbolt tampoco lo veo muy importante ¿por qué? porque generalmente todos los mini PCs o todos los PCs creo que tienen una o dos salidas HDMI generalmente tienen dos salidas HDMI más luego tienen las salidas eso sí en este caso USB 4 si nosotros queremos trabajar con dos o con tres monitores bastaría con colocar una salida a través del USB 4 y luego a través de los dos HDMI por lo cual ya tendríamos ahí para manejar tres pantallas luego ambos protocolos tanto Thunderbolt como USB tienen Power Delivery lo vais a ver como PD y ¿qué quiere decir esto? que pueden alimentar eléctricamente los equipos a los que se conectan es decir nosotros a través del cable a través de la conexión tanto Thunderbolt como USB podemos alimentar eléctricamente un ordenador o un ordenador a cualquier cosa que esté conectada en el caso de Thunderbolt nos da hasta 100W de potencia y en el caso de USB 4 hasta 140W de potencia yo he visto equipos y cables que soportan más de esa potencia más de 100 o de 140W pero yo creo que es jugar con fuego porque el hecho de alimentar algo he visto cables que ponía hasta 240W yo creo que es una potencia muy alta ¿por qué? porque cuando alimentas algo una batería o un equipo con una potencia tan alta bueno la verdad es que sufre mucho le acortas mucho la vida y yo creo que un máximo de 100 o 100 y poco vatios es más que suficiente y después una diferencia que hay entre Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 y es una diferencia que la veo muy menor pero bueno os la comento es que en el caso de Thunderbolt 4 tenemos una especie de Waycon LAN sabéis que Waycon LAN es poder despertar un equipo a través de la red pues sería algo parecido en el caso de Thunderbolt 4 tenemos para poder despertar los equipos que están conectados a través de Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 no se puede hacer creo que en USB 4 tampoco se puede hacer pero bueno yo la verdad es que no conozco ningún caso que despierte un equipo a través del cable en este caso a Thunderbolt pero bueno que sepamos que Thunderbolt 4 lo lleva y Thunderbolt 3 no y luego otra curiosidad de Thunderbolt 4 es que es una conexión más segura ¿por qué? muy sencillo porque requiere protección de acceso a memoria cuando hacemos un acceso directo a memoria requiere que esté protegido es lo que se llama DMA esto está dentro de Intel dentro de lo que se llama VTD y bueno que sepamos que es una conexión más segura porque la conexión a memoria y el acceso a memoria es un acceso a memoria protegida DMA después el hecho de la velocidad volvemos a lo mismo yo sí que utilizo conexiones muy rápidas tengo servidores y tengo caja RAID y tengo cosas ultra rápidas con almacenamiento muy rápido y para mí los 40 gigabits por segundo sí que son muy importantes pero ¿cuántos de vosotros realmente tenéis este tipo de cajas este tipo de conectores que utilicéis los 40 gigabits por segundo? por lo cual el hecho de que sea más rápido Thunderbolt contando con que USB 4 sí que tiene también conectores de 40 gigabits por segundo tampoco lo veo tan importante después la longitud de los cables exactamente lo mismo muchos de vosotros cuando utilicéis este tipo de periféricos ¿qué es lo que hacéis? conectarle al ordenador con un cablecito corto un almacenamiento externo el típico almacenamiento SSD o alguna cosita así por lo cual tampoco lo veo tan importante y bueno como habéis visto Thunderbolt 4 es superior a USB 4 pero realmente en el día a día quitado que seas un profesional realmente muchas de las características que tiene la gente habitualmente no las utiliza por lo cual para mí en muchísimos casos vuelvo a repetir en caso de usuarios domésticos que no sean profesionales muchas veces USB 4 y Thunderbolt 4 se van a comportar de la misma manera eso sí en USB 4 tenéis que mirar muy bien qué es lo que compráis y luego una de las ventajas que va a traer USB 4 es que va a traer DOCs y va a traer cosas más baratas más accesibles y como son cosas que como ya digo para mucha gente ese estándar tan alto no le hace falta va a hacer que se democratice que llegue a muchísimos más equipos a muchísimos más dispositivos y va a hacer que no ocurra como con Thunderbolt 3 y no digo nada con Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2 que básicamente era exclusivamente de Apple ahora vemos que hay muchos equipos que son USB 4 también ya hay muchos equipos que sean de Intel que vienen con Thunderbolt 4 y bueno a mí eso es algo que me gusta porque creo que va a ser un gran avance y va a hacer que se extienda muchísimo este tipo de protocolos y bueno como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 y